Lo hago con cualquier persona que no sea Alejandra ¿Pero por qué? Porque yo conozco a la persona con la que está saliendo Pero ella no quiere ser Es un juego, ¿qué tiene? Queremos los puntos, ¿qué te pasa? Es un juego Yo conozco a la persona, yo la conozco ¿Pero por qué se ha molestado? No quiero conflictos afuera, de verdad, Mate, de verdad Con cualquier otra persona, nada, tranquilo Con cualquier otra persona, tranquilo Pero con ella no ¿Por qué no? Pía, yo acabo de escuchar ahorita a Alejandra decir Que Pato ha dicho que no y que ella no le va a rogar ¡Uuuh! ¿Qué? Yajaira, qué rápido aprende, ¿ah? ¡Qué rápido aprende! Pero si, escúchame, hace un ratito la han echado a ella Va a echar a todo el mundo Es que es obvio, sería lo mismo Ajá Muy bien, Patricio ¿Qué pasará que no quiere hacerlo con Alejandra? No tengo idea Alguírala, alguírala Mira, lo pego para que no crean cosas que no son ya, Ale, venga ¡Eh! ¿Eh? O sea, ya Ya, pues, ¿qué importa? O sea, a que de verdad después van a creer cosas que no son Así que a mi amigo atrás de cámaras Tranquilo, es un juego nomás Sí, claro Pero claro, es un juego Patricio, vi amigos imaginarios ¿Atrás de cámaras? ¿Es un paparógrafo? La de los imaginarios es Alejandra, no yo ¡Uy! ¡Uy! Patricio, qué malo que eres ¿Cómo le va a decir eso? La de los imaginarios dice No, yo soy soltera Está bien, entonces juega No tengo compromiso con nadie ¿Sales con alguien? Tampoco Entonces, Patricio, ¿qué se inventó? ¿Qué te inventas? Se inventa, Patricio Apar... Tres, tres, dos, uno... ¡Ya! Nariz con nariz, nariz con nariz Apúrense, apúrense A ver, ahí está Ojalá que aguante La nariz, la nariz sale ¡Uy! No despeguen, no despeguen Ajá Nariz con nariz, está despegada esa nariz ¡Miren que esa miradilla! ¡Cómplices, cómplices! ¡Ya, ya, ya, ya! Miradas cómplices, Mr. Kim, María María Por eso que no quieren jugar Porque pastillan ustedes ¡Ah, eso es! ¡Claro! ¡Ah, eso es! Yo los entiendo Porque aquí solo hay amistad ¡Claro! Yo veo a dos amigos ¿Quién se quiere? ¿Cómo amigos? A dos muy buenos amigos ¡Ah, es que nariz con nariz, nariz con nariz De frente con frente! Que están luchando con la nariz Nada más Nada más Están haciendo el esfuerzo por su equipo ¿Qué es el esfuerzo que están haciendo? Sobrehumano Yo los entiendo, chicos Gracias, verdad Gracias por dar todo por el equipo ¡Qué bárbaro! 5, 4, 3, 2, 1, 10